Bueno, mi gente, ¿cómo están? Dina Vlogs 503 les saluda, mi gente chula, preciosa. Ahí está el chiquitín. En este hermoso momento que Diosito, chiquitín, dije yo, tamaño volado. Quiero decirles que en este día lindo que Dios nos ha regalado, mi gente bella, mi hijo salió temprano de la escuelita. De su primer año de bachillerato. Entonces, él me dijo, mamá, yo tengo ganas, me dijo, de hacer este tipo de... Hay cositas que le gustan a él, así, no sé ni qué estilo será, de qué comida, de qué clase de comida. Pero me dijo, yo tengo ganas de tal comida. Me dijo él, va. Y le digo yo, basta, güey, no, hijo, le digo yo, comprame los ingredientes, me dijo él, así. Vaya, yo te compro los ingredientes, mándamelos, le digo yo por el WhatsApp, yo te los compro y cabalé, él hace un listado, me lo manda, yo voy al pueblo, cuando voy, va. Y entonces ya yo se lo traigo. Entonces aquí, como puede ver, ya está. Tenemos del primer ingrediente, es aceite. Tenemos queso mozarella, tenemos papas, ya papas zancochadas, peladas y hechas puré, que con un churute que le hicimos. Y por acá tenemos, ¿cómo se llama? Empanizador. Ah, empanizador, vaya. Empanizador, así que esta receta es bien fácil. Mire, el empanizador es este, ya lo tiro aquí. El empanizador, tenemos empanizador, lo vamos a colocar por acá, vaya. Ahorita les explico. Tenemos aceite en cacerola, queso mozarella, papa, ya papa hecha puré. Tenemos aquí el empanizador y aquí tenemos la bandejita donde lo voy a ir colocando, creo yo, ¿verdad? Entonces él va a empezar a proceder cómo es que va a ser este volado. Porque yo le dije que yo voy a ser la asistente nomás. Entonces con un empanizador ahí, no sé, ¿a dónde has comido esto? En el instituto. Ah, bueno. Allí en el instituto donde él va a la escuela, él ha aprendido y ha mirado que venden esta comida y es bien buena. ¿Y cómo se llama? Papas empanizadas rellenas de queso. Ah, papas empanizadas rellenas de queso. Entonces ya nos puedes ir haciendo una. Vaya, Riven. Entonces, vamos a ver. Bueno, Riven me dijo el fin de semana que lo llevara a, ¿cómo se llama? A cortarse el pelo. Bueno, y sí fuimos, pero estaba cerrado. Fuimos un domingo y así que vamos a tener que esperar hasta el otro fin de semana. Bueno, y hoy saliste temprano, mira, Riven. Sí, mira, hoy. Ay, era la opción. Ay, no me hubieras dejado. Cabal, es que vos no me acordás, Riven. Yo hasta aquí me acordé. Ay, pero me hubieras dicho y lo hubiera mojido. Ajá. Pero no, hombre, vas a creer, no me acordó. Ay, no, ay, cierto. Y que aliste temprano y me olvidó, mira. Sí, bueno. Pienso que lo hubiera mojido. Ajá. Y ya estuve, ya se fue eso. Ya, ya se fue la oportunidad. La oportunidad, de hecho, ya se fue. Así es que miren, aquí ya lleva Riven unas cuantas voladitas hechas, pero yo creo que esto no se le da vuelta tan pronto, no, que hay que esperar bastante. Solo lo vamos a poner para un lado. Hay que esperar que solo se pongan doradas como esa. Ah, vaya. Está bueno entonces. Entonces vamos a ver aquí cómo le va esto. Yo creo que yo voy a terminar ayudándole porque creo que no le abunda el cipote. Así es que vamos a tratar de ayudarle, mi gente bella. ¡Cállese, Virginia! Este, vaya, miren. Entonces voy a tratar yo de ayudarle a Riven. Me voy a lavar las manitos por acá. Y vamos a tratar de ayudarle porque si no, nos va a llegar la noche y no terminamos. Así es de que vamos a agarrar el puré de papita así. El puré de papita está en la sala de muy chiquita. ¿Primera vez haciendo algo de cibo? Primera vez, está bien, está bien. Yo también, primera vez no que he hecho esto. Así que no creamos que le va a quedar ajá y que es perfecta. Pero por lo menos lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar y a la primera no sale el agua, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, todo el mundo es para vender. Ajá. Entonces, ahí la veo. Pero ojalá que nos queden buenas. Sí, creo yo, ojalá que sí. Vaya, miren, la hace, le echamos, ya le echamos el quesito, miren. Miren, y ahora le echamos el empalizador, así la vamos a echar. Le pudiéramos dar la revoltigiada ahí va, pero no le va a queremos dar el revoltijo. Así es que por eso mejor lo vamos a poner por acá. Ah, sí, y vamos a esperar, vamos a esperar que se dore, dice River, que se dore. No sé si en cada vez mejor es de lavarse las manos porque queda con el empalizador uno barrio. Sí, y así como que hace que se pegue la pata. Ajá, ajá, es mejor lavarse la mano cada vez porque, este, si no, el empalizador va a ir revuelto hasta adentro, afuera. Y así mejor ya queda solo afuera va. Sí. Entonces, estamos aquí preparando unas suculentas ricas y sabrosas, ¿cómo se llaman? Papas empalizadas rellenas de queso. Papas empalizadas rellenas de queso. Dicen mucho, yo dijera papas empalizadas. No dijera de que van rellenas. Ah, sí, porque le pueden poner cualquier cosa adentro. Por eso le pueden poner carne si querés. Ajá, ajá. Así que aquí vamos, vamos a ver cuántas papitas le echamos y yo le conté que yo le puse a sancochar a Riving, le puse a sancochar, quiero ver, le puse a sancochar, seis papas, seis papas. Así que vamos a ver, ojalá que a Riving le gusten estas papas como las venden allá en la escuela y no me va a decir, no, le faltaba un toque, mamá me va a decir, ojalá me vaya a decir que le faltaba un toque, ¿verdad? Sí, pero yo dije la pero buena. Así queda, más que más. Ahí está. No, pero está de este lado, Riving. Sí, está de este lado. Digo, no está de por este lado, ya le di vuelta. Vaya, pero por ahí te van tres, seis, siete, ya les voy a enseñar cuánto van volando. ¿Cuántas papas eran? Seis papas. Ahí vamos a poder ver de seis papas cuántas tortitas salen. Yo le diría tortita a eso, pero no, es papas empalizadas, Riving. Ajá. Así es que sí, pero la recomendación, no te vas a quemar, a ponerla bien con amor. Es que aquí llevan, mirá, eso se va a quedar allí. Claro. Sí, hombre, ahí. Ahí está. Vale. A cacerola le caben bastante, esa cacerola me la trajo la tía Morena. Ah, me la trajo, que esa cacerola me la trajo la tía Morena, cuando vino, en mayo del año pasado. Ya vamos a llegar a este mayo, primero Dios, no sabemos si la tía ya nos va a sorprender por aquí. Ya va a venir la tía Morena, gente, rapidín y rapidón. Pasaron el tiempo, un año ya, un año que para el día de la madre, la tía aquí estaba. Vino el 8 de mayo, si no me equivoco. Vino el 8 de mayo del año pasado, mi gente. Ajá. Así que no sabemos si el 8 de mayo de este año va a estar, mamita. No sabemos. ¿Ahora que sí? Ajá, yo creo que sí, que iba a estarla, ¿eh? Y mire, va a ver ella que yo cocino con sus cacerolitas. Así es de que aquí vamos empanizando, ya les voy a enseñar, ya llevamos muchas. Ya llevamos bastante cabra esa. Sí, hombre, ahí. Aquí, aquí. Ajá. Y vamos a ver. Bueno, ya no caben más. Ajá, vamos a esperar que una estén, ahorita la voy a sacar yo. Vale, ya le encaminé a Rillen con la ayuda. Ahí te cabe otra, Rillen. Ahí. Y hay más papas. Pero espérame, ¿no? Va a esperar. Ahorita vamos a ver para enseñarles cómo va la cocinada de Rillen. Esta es la receta de Rillen y la cocinada de Rillen. ¿Tiene un plato donde lo vamos a poner? Eh, no. Ahí en este. ¿En este? Ajá. Vamos a ver. Ajá. En este la vamos a colocar. Tenemos esta cuchara. Ajá. Y vamos a ver si vamos sacando. André un papelito de esto. Aquí lo vamos a acomodar por acá. Ajá. ¿Uno doble? Sí, doble. Miren cuántas bambes. Ahí están, ¿ves? Las papitas, ¿ves? Vamos a ponerlas aquí en este voladito. Vamos a ver. Yo creo que esta ya está, fíjate. Sí. Uy, está saliendo del volado está. ¿Será que está Rillen? ¿Será que está cruda? Ya está. Ay, fue Lule, fue Lule, fue Lule. Ay, mirá. Se abrió. Se nos abrió. Pero bueno. Se nos abrió, pero quizás le dimos mucho cocinado. Ay, no, yo creo que no sé que la espátula que estamos usando no es tan buena. Sí, porque la espátula como que lo sabe. Miren, ahí está, ahí está, ¿ves? Ahí está brotando. Vamos a ponerla por acá. Qué buena. Ajá. Atenenme el churute, vos. Vamos a ver cómo va esto por aquí. Se abrió eso. Se abrió todo el queso, no nos va a salir. Ay, no. Es que yo creo que tenemos un poquito de hueco ahorita. Vamos a ver, probar esta. Está buena. Está bien rica. Próbala. Están buenas, ¿ves? Tienen un sabor bien rico. Más o menos así, más o menos así las hacen, porque ya las hacen más chiquitas. Más o menos así. Más o menos así. Es nuestra primera vez, nos estamos rebuscando, ¿verdad? Pero están buenas. Están buenas, vaya. Entonces nosotros nos falta hacer aquí más, miren, ¿ves? Nos faltan más. Terminar de jacaresta. En el nombre de Dios. Que nos quede buena. Porque el que le gustan, hace horrible. Es que los vamos a mirar más ratitín, mi gente. Para ver cuántas nos salieron. Qué poco de esta receta de ribbing. Que ya tiene hambre el don. Porque está comiendo con todo. Vaya. Que ya tiene hambre el don. Gracias.